Bueno, soy Martín Castelli, presidente de BlueStack Group, más conocido por sus marcas todomoda y sabora. También aprender es asumir un riesgo, pero también tener la oportunidad de divertirse mucho, de encontrar lo que a vos te apasiona y te gusta y lograr que combines tu trabajo con el placer, por lo tanto es una buena oportunidad, pero hay que saber hacerlo, eso de todo en países como Argentina. Bueno, las claves al pasar de un entrenamiento local a un entrenamiento global pasan principalmente por pensarse global desde el primer día, intentar competir con los mejores players globales como si estuviesen al lado tuyo. No mirar el vecindario, sino tratar de viajar, abrir la cabeza, entender tu cadena de valor, sea servicios o productos y lograr poner lo mejor de tu empresa para competir con ese competidor imaginario que no está aquí pero que podría quedar en algún momento y no quedarse tal vez con los locales.